Bueno, primera vez que veo una obra bien hecha, ven ustedes el borde de la ciclorruta y empata perfecto con el andén. Entonces, felicitaciones alcalde. Bueno, aquí están las mincas, para que no digan que no las estoy mirando. Ahí están las características, el precio y aquí está la patineta. Es bonita para que a mí no me disgusta, para nada. Y hecha en Colombia, pues chévere. Me gusta que aquí estamos ya haciendo las cosas bien. Entonces ahí se las dejo. Ahí está este modelo. Está este otro. Es la de 350 vatios. Aquí la ven ustedes, muy similar a la anterior. Ahí está. Ahí está. Esta sí no tiene ese precio. Lo siento, pero no está. Y esta es la de 1600 vatios. Ahí, esa sí tiene el precio. Todas tienen la luz en la parte de abajo. Esta tiene suspensión. Esta chévere. Tiene laterales con reflectivos. Freno de disco. Todo está chévere. ¿Para qué? Muy bonita. Y ahí están, señores. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.